... Esos eran unos pollos que se criaron aquí en el... ...que se va a cualquier rato... ...muy van a caer aquí en el... Son pocos por duda... ...muy poquitos... ...porque yo no soy muy caliente... ...pero aquí cuando a uno se les llega la hora de morir... ...muere porque se muere... ...725... ...yo sola... ...no busco para que hay más nadie... ...ni un poquitos de azucatón... ...¿tú no crees que eso da... ...de morir niente? ... ...se le va para adelante... ...que la mamá la tenía aguantada por la cabeza... ...y Dios se la tenga aguantada... ...no se va a dar a la cándula... ...venga... ...lleven un besito a la cándula... ... ...fuele le van a dar un beso... una una, venga la otra oye un cuchillito de mesa no, bueno ven acá para enseñarles a comer si quieren creer que no crean pero en el cierre de aquella tiene 26 años 126